desde la Namuncurá. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nos aclararás y le aclarar o informar a la audiencia desde dónde nos vas a hablar. Vos sos abogada de La Quereza por parte de la sobreviviente en el caso de La Manada. Sí, yo soy parte del equipo técnico de La Quereza junto a Verónica Heredia. Perdón, ahí se cortó un poco. Verónica Heredia. Y Floreza Palmerín. Bien. ¿Vos nos escuchás bien ahí? Sí, sí, yo te escucho bien. Perfecto. No, no, ahí te escucho bien. Bueno, yo había notado acá un par de preguntas puntuales para no perder tiempo en divagues, pero también está claro que vos podés agregar lo que quieras, Marisol, como las veces que hemos hablado. Primero te quiero preguntar si te parece importante contestarlo y si no pasamos a la siguiente. Es un caso muy delicado. Y sabemos, o por lo menos entendemos, que hubo un tipo de pacto de silencio durante el proceso entre los abogados de los defensores y de la querella. ¿Esto fue así? No, no es un pacto de silencio. Lo que se solicitó, y lo que fue primero, la palabra secreto transitó todo el debate. Lo que se solicitó es que no se trascienda en los medios de comunicación lo que iba transitando adentro del proceso. Lo que no quiere decir que la oficina judicial podía ir dando información acerca de determinados actos que se iban dando. Por ejemplo, cuáles eran las jornadas, si iba a haber presentación de testigos, cuáles eran los alegatos. Dado el delito que se trata y que había personas menores, bueno, que no trasciendan con cuestiones muy puntuales. Pero sí se podía dar conocimiento. Y sí, tanto los abogados defensores como la querella se había solicitado que no se den notas periodísticas. De hecho, se intentó sancionar a la querella dado que se habían dado algunas notas periodísticas antes del inicio del debate. Sí, uno fuimos nosotros, porque fue justo cuando se suspendían... Era porque se postergaba el comienzo del juicio. Son actos públicos que deben tener conocimiento. Pero bueno, eso fue una parte. Y ahí es donde comenzó esto. Y sí, la palabra secreta transitó todo este debate que luego pudimos ver lo que fue una farsa. Ahora quiero ir ahí. Pero digo, me gustaría ver, porque nosotros repetimos, hubo una sentencia de absolución. Ahora, yo no pude acceder al documento de la... O sea, no lo pude leer. No, no, mira, porque te explico. Lo que se leyó el sábado es el veredicto. La sentencia con los reglamentos la atendemos recién el 28 de marzo. Ahí va. Lo que el sábado... Claro, lo que el sábado se leyó es el veredicto en donde se determinó que esas tres personas imputadas eran afueltas. Bien. Las juezas entendieron... Sí. Y los absolvieron por la presunción de inocencia, porque entendieron que le dieron el beneficio de la duda, pusieron en cuestión y en duda el consentimiento de las sobrevivientes, con argumentos arcaicos y de hecho penal más rancio, que ya no van en esta época, y por el beneficio de la duda y por la presunción de inocencia, entendieron la solución. Los fundamentos de esta sentencia la tendremos el 28. Clarito. Está bien que me corrija, entonces vamos a decir cómo fue. Lo que fue el otro día fue un veredicto. Exacto. Bien. En ese veredicto, simplificando, las juezas dicen, ¿no hubo delito o no hay prueba suficiente? Para. O dice las dos. Por el beneficio de la duda, por el distrito del individuo Perreo, que es ante la duda a favor del imputado, entendieron que no se había aprobado, que esta joven estaba consciente, semi-consciente, inconsciente. Digo, me parece que es muy importante por ahí, lo que sí que puedo señalar, es cómo transitó todo este debate. No, no, está bien, pero no nos parece, está bien, no le vamos a dedicar mucho más tiempo que eso, pero quiero que quede claro, porque me parece que es importante qué dijo, ¿no? Qué dijeron las juezas, ¿no? Porque digo... Por el consentimiento, por este debate transitaron más de nueve mujeres que dieron cuenta de lo que pasó esta noche y de cómo estaba esta joven. Y durante todo el debate se maltrataron a todas las mujeres, tanto como a la familia de las sobrevivientes, maltrataron a esta derecha y maltrataron a las fiscalas. Este tribunal permitió esta violencia institucional que se dio. Sí. Y el corolario de esto fue que el día que las sobrevivientes fue a dar sus últimas palabras, fue maltratada por la jueza. ¿Cómo fue eso? Luego de los alegatos de la querecha, se presentó ante el tribunal las sobrevivientes queriendo dar sus últimas palabras. Es algo que está contemplado en el código. ¿No es cierto? Está todo lo que establece nuestro código procesal. Y cuando esta joven pudo hablar después de tantos años, las juezas permitieron que fuera interrumpida, le interrumpieron las mismas juezas diciendo, señorita, esa no se puede decir. Eso es violencia institucional, eso es maltrato, y es lo que sufrió desde el inicio del proceso hasta este último momento. Tanto las sobrevivientes como sus testigas, como su familia. Y sucesivamente, todos los hombres que transitaron por este proceso, por esta etapa de debate, perdieron la memoria. Acá hay un pacto de caballeros. Hay testimonios, testimonios que se cambiaron ante tribunías, testimonios que se cambiaron ante oficinas, declaraciones que se cambiaron ante las oficinas de abogados, que en su momento eran abogados de uno de los inculcados. Un sistema adversarial delito se convirtió en un sistema inquisitivo. Y quienes predominaron en este debate fueron estos abogados mediáticos que pusieron las reglas de juego y ese tribunal se sometió a esto. Están escuchando a Marisol Carmona, esa abogada de la querella. Estamos hablando del caso La Manada. Representa a la sobreviviente en este caso, junto con otras colegas como Verónica Heredia, a quien hemos escuchado. Ahora Laucho acá está para hacer una consulta. Ahora voy a llegar hasta ahí, pero no quiero irme de los temas que has tocado hasta acá. Ya dijiste un montón. ¿Ustedes pueden hacer algo en el momento en que las juezas están violentando el derecho de la sobreviviente a hablar, interrumpirla, etcétera? Porque me parece muy grave eso que pasó. Nosotras le pedimos al tribunal. Le pedimos al tribunal al reguardo de los testigos. Les pedimos, pero no fuimos escuchadas. Entendieron. Bajo las reglas del litigio, se escudaron, bajo las reglas del litigio, para permitir el maltrato de todas las mujeres que dieron cuenta de lo que había pasado. Testimonios de más de tres horas. No nos olvidemos que estas defensas, estos tres imputados tenían equipos de defensas. Entonces, todas las mujeres que transitaron fueron sometidas a distintas preguntas de cinco personas, de cinco abogados defensores. Rayaba la tortura esos testimonios, esos exámenes. Fue una... Se sufrió... Fue un debate muy agresivo, muy violento, por momentos payasescos, me parecía que se estaba en un programa de televisión, se escucharon citas de la Biblia, se nos dijo que la perspectiva de género era una bandera, se nos dijo que la ideología de género, se nos dijo mujeres... Grupo de mujeres violentas. De eso dentro del tribunal. Todo esto pasó dentro del debate. Todo lo que yo te digo transitó durante esas tres últimas semanas, casi cuatro, de debates, de jornadas extensas, desde ocho y media de la mañana hasta nueve de la noche. Nos enteramos sobre el pucho, esto, y yo lo conté para Revista Cítrica el viernes, pero... Yo me pregunto si no hubiera estado bien ya que nos enteramos el viernes antes del fallo, perdón, del veredicto, enterarnos antes para poder denunciarlo, por lo menos públicamente, ya que no había respuesta dentro del tribunal, o no. Nosotros, digo, no podía, se había hecho desacuerdo que no se podía dar notas periodísticas, pero la oficina judicial podía dar cuenta de cómo iba transitando, aunque sea, los pasos de ese debate. Pero, bueno, se puede dar cuenta de cómo se transitó, de cómo fue este proceso del día que arranca, que va ya tres años, de todo ese maltrato institucional, no solo que surgimos con este debate, sino que sufrió esta sobreviviente del inicio, porque no nos olvidemos que ella no estuvo asesorada legalmente, no tuvo una abogada que creyente hasta mucho después. Fue sometida, en los primeros días, fue sometida a pericias durante tres días por más de seis horas, por más de seis peritos que pusieron los abogados defensores, de los imputados, y los imputados no fueron sometidos a ningún tipo de pericia, porque pueden negarse. A esta joven se la investigó desde el TRIBIA 1. El debate transitó investigando sobre la vida sexual, no tanto de las camisetas, no solo de las sobrevivientes, sino de todas las mujeres que atravesaron este debate. Todas fueron cuestionadas. No nos olvidemos que estamos hablando de jóvenes que hoy tienen más de 20, tienen 26 años, pero en su momento eran jóvenes de 16 años. que estos imputados sí eran mayores de edad en su momento, tenían 21 años, 18 años. En un primer momento se señalan a seis personas y que tres personas llegan al proceso para culminar con una solución. No nos sorprende este veredicto por todo lo que transitamos y cómo se dio este debate. Laucha Menino te quiere hacer una consulta en Marisol. Sí, buen día, ¿cómo andás? Con base a lo que fue trascendiendo, si bien vos contabas recién que hubo un maltrato para con las sobrevivientes, pero también habían dicho que había hasta un trato preferencial con los imputados. ¿Esto fue así? ¿O que se llegaron a conmover por el relato de los imputados? ¿Fue así? Yo entiendo por lo que escuchó el veredicto, ya te digo, vamos a esperar las sentencias y fundamentos, pero entiendo que la valoración de la prueba que hizo este tribunal fue según los argumentos de la defensa. Los imputados dieron sus declaraciones y fueron conmovidos a este tribunal por esas declaraciones. Y cuando esta sobreviviente pudo hablar lo que pudo recibir de este tribunal tomó al trato. Digo, no es... O sea, perdón Marisol, vamos a dejarlo bien clarito. Vos me decís que el tribunal se conmovió ante el relato de los acusados de violarla en grupo, pero la interrumpió y la violentó a la sobreviviente. ¿Así? Sí. Y después digo esto, me parece que no es, me digo, discutir, poner en duda en esta época el consentimiento de una mujer. esta joven no tenía la capacidad para invitar su voluntad de participar en este acto. Esto es lo que diferencia entre un acto consensuado, digo, y un acto de abuso o violación, ¿no? El consentimiento tiene que ver con la libertad y la capacidad, es decir, aceptar su ejercicio libre y voluntario de la sexualidad. Digo, esta es la distinción central en lo que se da acá, ¿no? Entre un acto de libertad y un acto forzado que involucra lo que está acá, acoso, abuso y violación. Digo, todos los efectivos que pasaron dieron cuenta de que esta joven en el estado en el que se contaba esta noche. Todo lo que hizo, toda esta violación grupal de esta joven de 16 años, todo lo que generó y las consecuencias que tuvo en su afectación a la salud, dieron cuenta todas las profesionales de la salud que la trataron y la tratan hasta el día de hoy. Yo la verdad es que estoy esperando la gente porque no sé cuáles son los fundamentos para no poder valorar esa prueba, para discutir y poner en duda el consentimiento de una mujer. Porque, digo, si vos me preguntás cuál es el resultado de hoy, y la verdad, chicas, cuando salgan, cuídense, porque si toman es culpa de ustedes y alguien las abusa, las abusa y bueno, fíjate cómo estaba. ¿Eso salió de la boca de las juezas? ¿O de los abogados defensores? Eso te lo estoy diciendo yo. Lo que yo escuché... Es un modo de ironía decís, Marisol. Claro. Lo que sí te puedo decir es que en el veredicto dijeron que el Ministerio Público Fiscal no pudo acreditar si esta joven estaba en un estado consciente y inconsciente e inconsciente. Pero entienden que hubo allí que hubo un encuentro sexual por lo menos eso lo dan por sentado porque sale también de los alegatos de los imputados o no? Claro. Bueno, yo no tengo... O sea, no niegan el hecho. La sentencia, una vez que tengamos la sentencia y los fundamentos podremos ampliar. Yo te digo que el veredicto de la resolución nombraron que en función del beneficio de la duda, de la presunción de la inocencia y de que no se pudo acreditar, según entiendes, este tribunal el estado de inconsciencia de esta joven. Entonces, ¿qué entendemos? Esa quiso. Mío. Una vez que estén los fundamentos de la sentencia podremos ampliar más. De todas maneras, nosotras vamos a seguir con todas las situaciones recursivas. Déjame hacerme una pregunta, Marisol, antes de ir ahí que algo mencionaste y no quiero dejarlo pasar. Dijiste vos o algo mencionaste respecto de cambio en el testimonio de los testigos, en las versiones de los testigos que dijeron una cosa y luego dijeron otra. ¿Nos podés por lo menos dar un detalle? No recordaron. ¿Cómo? No recordaron. No recordaron. Pero contame la historia bien. ¿Cómo es? Ellos en un principio en la etapa de instrucción declaran una cosa y en el juicio oral declaran otra, ¿entiendo así? Claro, todo igual. Testigos que cambiaron su testimonio. ¿Testigos de quién? ¿De la defensa o de la querella? No, 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 no. En general. También en su momento presenta el Ministerio Público Fiscal que también presenta el testimonio pero en un momento habían dicho una cosa y al momento del debate porque en el debate digo, toda la prueba que se produce en el debate es la que va a valorar ese tribunal. Dijeron no recordar, dijeron que lo que dijeron antes no era lo que querían decir ahora. Entonces, vos no estás queriendo decir que hubo una presión por parte de los defensores para con esos testigos. Yo te digo lo que pasó en el debate. Hubo testimonios testigos que no recordaron. Testigos que en un momento dijeron una, una, hicieron una declaración sobre este hecho y luego perdieron la memoria. No recordaron. Marisol, vamos llegando a la final. Me dijiste que no tenías mucho tiempo pero no puedo dejar de preguntarte sobre el rol de la Fiscalía y ahí hay algo que Laucha esbozó y algo vos dijiste pero me gustaría dejarlo bien clarito. La Fiscalía en este caso es la que en un principio impulsa o el Ministerio Público Fiscal corregime si no estoy diciendo técnicamente exacto primero el tema del juicio abreviado que yo sé que vos no te vas a querer meter en eso y no me quiero meter en eso simplemente digo estuvo en el proceso antes de que tenga querella la sobreviviente etcétera. Exactamente. En aquel momento un juicio abreviado que es un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal los diputados y los abogados defensores la sobreviviente no participa de ese juicio abreviado y no es lo que ella quería. Está bien. Por eso eso lo que quería era llegar al juicio y es lo que estamos hoy. Está clarito. Ahora yo te pregunto si en la figura de este proceso se puede usar aquella confesión de alguna manera porque si no entendemos mal en el juicio abreviado ellos dijeron que aceptaron haber cometido el delito para acceder al juicio abreviado. Esto es parte de otro proceso no se puede traer a esto por lo que dice nuestro código cuestiones técnicas. Pero todo lo que pasó es otra etapa que no llegó bien. Todo lo que ustedes ya saben no, no, no. Pero sí te puedo decir porque leí en algún lado no es lo que ella quería no es lo que la sobreviviente quería. A nosotros nos llegó de alguna manera en aquel momento que estaba asesorada y que era lo que ella quería en aquel momento. No, no estuvo asesorada porque no tenía abogada personal no tenía consentimiento informado. Pero bueno es lo que te puedo decir ahora estamos hablando de esta etapa de este debate. En aquel momento perdón en aquel momento la abogada Tolosa no estaba de alguna manera trabajando con la sobreviviente digo porque habló en ese carácter con los medios nacionales si no leí mal. No, la verdad es que no recuerdo pero no es lo que yo te puedo hablar de lo que yo participo a partir de ahora de este debate de esta última instancia. Última sobre el tema de la fiscalía ¿te parece normal o no influyó el tema de ir con diferentes criterios hacia pedir penas distintas para los imputados en algunos criterios técnicos que hubo o no? No, no, no de ninguna manera porque en realidad la querella acompañó también la acusación lo que hicimos son distintos la querella entendió la fiscalía entendió que era todo un hecho y nosotras dividimos en cuatro hechos y nosotras dijimos que había acceso carnal y la fiscalía no pero en realidad no se trabajó en conjunto. Me parece importante señalar que acá esta acusación y esta fiscalía participaron dos fiscalas no sabíamos de una manera muy correcta ¿quiénes? María Bottini y Andrea Bastes esta acusación y quienes participaron durante el proceso y quienes también fueron maltratadas fueron las fiscalas ¿en qué sentido? digo por el mismo tribunal en la misma línea que venís contando por la misma forma en que trabajaron los abogados defensores de esta manera agresiva son abogados mediáticos que creían que en momentos parecía un programa de televisión haciendo un show y eso se permitió digo no, no, digo con un gran desconocimiento pensaron que había era una película de nuestro sistema profesional de nuestro sistema adversarial eso es lo que te puedo decir pero sí te puedo decir que tanto la derecha como la fiscalía le pedimos a la jueza que valore que incluya la perspectiva de género que este es un caso de violencia de género igual no es una opinión la perspectiva de género es un requisito que se le pide o sea no es que es algo que puede elegir hacerlo o no hacerlo no están obligadas digo no, no puedo entender si de otra manera la violencia sexual pero bueno esperemos esperaremos hasta el 28 de marzo a tener los fundamentos de las sentencias y ya veremos ahí cómo seguir tenemos una gana de preguntarte mil cosas Marisol vamos con dos cortitas más y cerramos porque nada quiero separar por ahí lo que sale por redes sociales y lo que se arma ahí de lo que sale y lo que se termina publicando de lo que realmente podemos preguntarte a vos que sos representante de todo lo que está pasando pero en el caso de Pérez que empieza como imputado luego pasa a testigo y ese testimonio al parecer después no aportó nada digamos ¿tuvo sentido que cambie su carácter de imputado o testigo en ese caso? Mirá yo lo que te puedo decir ahora es todo lo que te dije de cómo transitamos el debate y cuál es el veredicto las cuestiones puntuales que transitaron adentro y cuestiones tan puntuales con testimonios y demás necesito esperar a la sentencia necesitamos analizar estos fundamentos y luego podremos ver cómo seguir claro todo lo que te digo hoy es lo del veredicto del sábado y si ya te puedo decir cómo transitamos todo este debate y por otro lado no existe la figura del arrepentido en Chubut como tal te perdemos un poco la señal te escuchamos como lejos como si te hubieras alejado del micrófono a ver y se cortó venía venía madurando ahí la vamos a rellamar para cerrar a Marisol que ya le hemos robado un poco más de tiempo del que podía hay algunas cosas que me parecen interesantes de lo que ha aclarado ahora lo vamos a repasar es importante poner blanco sobre negro en este caso y había bastante blanco sobre negro para poner evidentemente todo este proceso que desarrolló con total hermetismo nosotros no nos enteramos de todo este fueron dos semanas tampoco es tanto tiempo pero nos podríamos haber enterado bueno evidentemente había cosas para enterarse está bien después si hubo un acuerdo para no ventilar lo que pasaba en el juicio a los medios no puedo decir nada pero que era muy difícil enterarse de lo que estaba pasando desde que arrancó un poco más de tiempo